muy buenos días bienvenidos nuevamente a mi canal Albert Fotografía hoy vengo a dar una manera de cómo sacar la dirección RTPT y la clave para transmitir por Facebook ya les había explicado un tutorial anterior cómo transmitir por YouTube hoy les vengo a explicar por Facebook pero haciendo prueba y error a otro colega o dronero le expliqué cómo se hacía para sacar la dirección y en esta otra opción que hay se pueden agregar varias cuentas que usted quiere transmitir en diferentes plataformas y él transmitió ayer directamente por Facebook y YouTube simultáneamente entonces les vengo a explicar cómo es esto directamente desde el teléfono como se hizo la vez pasada en este con YouTube venimos a nuestro explorador buscamos este la la cuenta con la que vamos a trabajar que se llama app restring es la aplicación venimos acá y por ejemplo aquí yo ya tengo agregado el canal mío de YouTube nada más le doy este tener aquí está este check presupuesto y acá por ejemplo yo le voy a agregar una cuenta de Facebook le doy que sí dejamos que él haga todos los permisos acá me dice que yo quiero transmitir en un perfil personal o o en una página yo lo voy a hacer directamente en mi página bueno en este caso me dice que no lastimosamente sólo me dicen en el perfil porque para grupos supuestamente tengo que pagar pero bueno eso es lo de menos vamos a hacerlo directamente pues no queda más que hacerlo en nuestro perfil verdad lo importante es transmitir de alguna manera hay que componer pues algo que podemos cambiar esto la página se llama restring en la descripción voy a dejar el link de la página para que lo busquen como poner live no sé por los aires o algo así con no sé algo le pueden poner ustedes ahí sean 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 pues o el lugar no se han transmitido tal vez bueno le damos a ir le damos a ir esperamos que cargue y ahí por lo ven ya están las dos cuentas agregadas como ven acá están marcados que están están para transmitir si yo quito esta cuando yo vaya a pegar la clave la dirección sólo va a tener tipo de feo pero si yo llego y tengo los dos aquí me transmiten en ambos ok para buscar aquí la dirección tenemos acá acá y ven que acá está la dirección rtpm y la clave nada más copiamos y copiamos y ahora nos vamos a la aplicación DJI vamos a cerrar este mandito aquí nada más vamos a buscar la aplicación DJI mientras vamos a ir conectando y encendiendo el drone para poder hacer la transmisión como debe ser y estamos encendiendo por acá vamos a cerrar el firmware que se utilizó el día de ayer no va a ser ahorita no funciona vamos a ver conectamos vamos a ir acá acá está un poquito triste el día acá ahí estamos en la aplicación acá el internet no es un bueno ya saben aquí en los tres puntitos vamos a transmisión vamos acá vamos a la dirección ya estaba haciendo prueba el día de ayer ahora venimos y pegamos lo que ya habíamos puesto acá después del live lo que ponemos es un slash terminamos de poner la clave vamos listo por recomendado 720 o 5 5 megabytes o 1080 y 5 megabytes dependiendo del internet subida que tengan o sea acá en mi casa ahorita lo que tengo son como 10 megabytes de subida entonces yo lo pongo en 720 5 megabytes o 320 voy a ponerlo ahí 320 para ver si es un poco más fluido la transmisión como la de ayer porque yo estuve fluida pero tenía unos pequeños brincos entonces vamos a ver si hoy cambia vamos a ver si se me deja transmitir ahí comenzamos 1, 2, 3 y ahí estamos transmitiendo vamos a hacer una pequeña un pequeño sobrevuelo para que vean que si pues si transmite verdad ahí ya tenemos satélites ahí estamos transmitiendo esperemos que pues que todos que todos lo puedan ver la transmisión acá voy a ir a revisar desde otro teléfono que se está transmitiendo vamos a ver vamos a ver por lo menos en youtube ya se ve que estoy transmitiendo vamos a ver en facebook ok ok ahí estamos en facebook directamente simultáneamente aquí estamos en facebook nada más voy a irme a youtube para que vean que está transmitiendo también directamente entonces como ven ahí estoy transmitiendo me muevo el drone hacia un lado igual tiene un pequeño retraso pero eso es normal ahí estoy en youtube y estoy en facebook al mismo tiempo ahí para que pues vean que de esta manera podemos transmitir voy a cerrar aquí un poquito de la aplicación nada más aquí de GDI para que vean que si hicieron la aplicación que tenía o la página web que tenía no me va a pasar nada aquí estamos acá estamos acá estamos en la aplicación nada más yo llego acá cierro nada más de que en la aplicación queremos transmitir que ha abierto ahí y ya podemos estar acá transmitiendo con normalidad no hay problema y bueno chicos espero que les haya servido la manera de cómo transmitir cómo conseguir la dirección para transmitir tanto en facebook como en youtube simultáneamente o en la plataforma que quieran transmitir por medio de esta web que se saca la dirección RT y la clave para ponerlas en nuestra aplicación DJI line lastimosamente DJI todavía con las actuaciones que vamos haciendo no lo hacen directamente desde la aplicación y ocupamos un tercero para sacar esta dirección cuando cuando les explique el video cómo hacerlo desde teléfono para youtube igual tenía que ir a la página de youtube directamente sacar la dirección copiarla acá en la aplicación DJI y comenzar a transmitir debería hacerlo exactamente como se hace en en la aplicación DJI GO 4 que usted nada más entraba a donde decía transmitir donde decía transmitir y este entraba nada más se lo guiaba con la aplicación que quería transmitir en su momento y transmitía obviamente con esa forma solo se transmitía una una aplicación al momento en esta aplicación o esta web me deja gratis dos plataformas una en youtube y alguna en facebook en este caso mi perfil no sé por qué no me está dejando en mi cuenta de de en mi en mi página de facebook no sé por qué no me dejó porque el compañero el compañero que expliqué ayer él estuvo probando y lo hizo directamente con la página extrañamente él si lo dejó en la página lo dejó en la página a mí no me dejó en la página transmitir algo así voy a seguir haciendo pruebas a ver qué es o cómo es o por qué o si es que facebook no me está dejando directamente no sé si será por eso pero igual esta es una manera esperemos que en el futuro DJI mejor esto que no hay que estar buscando direcciones por fuera nada más lo guiando de una vez directamente pero que en la opción de transmitir simultáneamente en las dos aplicaciones como en esta que estoy haciendo que es una buena opción para los que hacemos contenido y obviamente que tenga buen internet el lugar donde pues donde estemos volando porque esto también depende mucho donde estemos volando que no se pixelee que no se pegue que no tenga brinco la imagen entonces todo eso influye mucho en la transmisión al final espero que les agrae cómo se hace legan un like se suscriban a los que no se han suscrito para que sigan manteniéndose ahí y les lleguen notificaciones de los que vienen nuevos los nuevos tutoriales que vienen vienen tutoriales sobre estabilizadores viene próximamente si Dios quiere viene el unboxing de varios drones que están en el mercado esperemos que cuando usted los tenga a mano no porque los compro sino porque me los prestan para hacer los unboxing y los test o los test por lo menos o la prueba de vuelo y demás y ver cómo es que trabaja yo traerles a ustedes de primera mano esa información bueno muchachos un saludo a la comunidad mundo drone y a la vez un saludo a la comunidad Luis Arias colega dronero y demás espero que este tutorial les haya agradado les haya gustado como la dirección de para transmitir como digo espero que me regalen una suscripción un like y comentar si es posible para traer más tutoriales sobre esto muchas gracias y chao y chao y chao Gracias.